Una mujer murió y 13 pasajeros resultaron heridos en un accidente de tránsito en Zulia. Gustavo Velasco tiene el reporte. Gustavo, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. A esta hora estamos en las puertas de la emergencia del Hospital General del Sur en Maracaibo. Acá han ingresado 13 de los pacientes provenientes del accidente que se registró en la mañana de hoy en la carretera Larazulia, a 200 metros del peaje del puente Rafael Urdaneta, acá en Maracaibo. El accidente se registró del lado de la costa oriental del lago en Santa Rita y las autoridades ya han reportado que entre las personas que resultaron heridas murió Rubi González Parra, de 32 años. También, además de este incidente, han explicado que una gandola le llegó por la parte trasera a un microbus de la ruta Los Puertos. Las autoridades están haciendo las investigaciones de este caso. La gandola estaba cargada de alimento para animales y también harina y fue saqueada por un grupo de personas que estaban en los alrededores mientras estaban sacando a los propios heridos. Es la información que estamos manejando desde el estado Zulia a esta hora de la tarde.